¡Au! ¡Ya, ya, ya! ¡Au! ¡Ya, ya, ya! ¡Y de Rosa! Y de rosa Ademación 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 Ay, ay Que por tú y yo Lo sufriste Por el pasarte Por él pasaste Por él pasaste Por él pasaste Ay, ay Y él se que tiene Le dice Y ahora lo ves con dolor Y ahora lo ves con dolor Y ahora lo ves con dolor